Pues quizás es probablemente una de las noticias más esperadas en los mercados de deuda de los últimos años, ya que la situación de la economía americana, la situación de su deuda, no ya en términos de deuda sobre PIB, porque al final tampoco está en situación quizás tan elevada, pero sí que es cierto que los compromisos totales que tiene el Gobierno americano en términos de deuda, si sumamos la deuda pública más los compromisos sanitarios, etcétera, etcétera, todo eso unido al fuerte déficit que tiene y a los problemas presupuestarios que hemos estado viendo, pues al final todo ese tipo de pequeñas noticias hacen una situación complicada, no ya para la refinanciación en el corto plazo de su deuda, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que la viabilidad y la visibilidad a medio y largo plazo de la deuda americana efectivamente podría cambiar, ¿no? Y eso es un poco lo que ha puesto sobre la mesa Standard & Poor's, ¿no? Ha mantenido su rating en AAA, pero le ha puesto la perspectiva en negativa, ¿no? Históricamente siempre es muy difícil que en un Estado soberano, y en este caso Estados Unidos, que quizás al final es un poco la referencia de todos los mercados de deuda a nivel general, por ser de los mayores mercados, por no decir el mayor mercado, es muy difícil que se baje la calificación crediticia inmediatamente. Normalmente se produce una perspectiva negativa, como se ha sido el caso, y en un periodo comprendido entre los dos meses y doce meses se pueda proceder a esa rebaja de rating, ¿no? Este es el caso que se ha producido. Simplemente ha avisado de que o se toman medidas significativas de visibilidad, o si no, muy probablemente se rebaje esa calificación crediticia. Las consecuencias que puede tener, quizás si solo baja una nota, obviamente no son significativas. El mercado sí que es cierto que había puesto en precio o había puesto en valoración esa posible rebaja, ya que lo que estamos viendo, hemos visto a lo largo de este año, subidas significativas hasta hace unos días en los mercados de deuda americana. Y el mercado también es cierto que quizás en el día de ayer, en la publicación del anuncio, tampoco se lo tomó excesivamente mal. De hecho, la rentabilidad de los bonos americanos cayó, es decir, subió su precio. Había más compradores que vendedores, ¿no? Quizás más que la importancia de la noticia, que tuvo mucha, tuvo mucho revuelo, ha tenido muchos titulares, obviamente en las próximas semanas esa situación se va a diluir. Pensamos que se va a diluir, no va a tener mucha importancia, pero en nuestra opinión sí que es cierto que pone encima de la mesa que una de dos, o se toman medidas significativas para sujetar o para que la visibilidad en las cuentas presupuestarias americanas, en el déficit y, por qué no decirlo, en la deuda total que el Gobierno y las distintas entidades federales tienen, por decirlo de alguna manera, se pone un plan viable o, si no, es muy probable que este sea el primer paso de una posible rebaja que veamos en los próximos seis meses, seis, doce meses. ¡Gracias!